La gobernación de Santander anunció este viernes 5 de marzo nuevas medidas restringidas debido a que en el departamento tiene una ocupación de UCI del 63%. Es por ello que el puesto de mando unificado ha definido que a partir del 5 hasta el 19 de marzo habrá toque de queda los viernes y domingo de 1 hasta las 5 de la madrugada. Esto con la ley seca, así lo anunció el secretario de salud departamental Javier Villamizar. Y acordamos implementar las siguientes medidas a partir de hoy 5 de marzo hasta el 19 de marzo, implementar de manera inmediata las siguientes medidas restrictivas de forma temporal como toque de queda a partir de la 1 a.m. a 5 a.m. los días viernes, sábados y domingos, más ley seca, además prohibición al consumo en espacios públicos. Igualmente, Villamizar resaltó que solo se autorizará el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos y su distribución será vía a domicilio. Algunas recomendaciones que se dieron a conocer en el puesto de mando unificado. Se autoriza el consumo de bebidas embriagantes en restaurantes y la distribución de estas a domicilio. Gastrobares podrán funcionar hasta la 1 a.m. de lunes a jueves realizando sus protocolos de bioseguridad. Al tiempo que se exhorta a establecimientos a presentar sus planes pilotos frente a las alcaldías para la reactivación de gastrobares. Por el momento y según lineamientos del gobierno nacional, existe prohibición de eventos públicos y privados que impliquen aglomeraciones. Se espera que a través de estas medidas de seguridad las personas puedan tomar conciencia y aplicar las medidas de autocuidado usando correctamente el tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.